En los últimos días se han suscitado robos en al menos siete iglesias de Coyoacán y también Tlalpan. Por esos hechos ya al menos hay un detenido. Veamos. La reforma a la Guardia Nacional aprobada en Salazar este fin de semana, la cual otorga el control operativo de esa corporación al ejército. Mire, ahora tenemos detalles importantes del pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos, por mantenerse en sintonía. Arrancamos la semana y aquí la inestabilidad se mantiene. La lluvia todavía jugando un papel importante. Fue un fin de semana con precipitaciones por la tarde, por la noche. Algunos chubascos que también son ocasionales, pero que ahí están. Y mientras se mantenga la precipitación es importante extermar precaución también. En esta mañana el ambiente moderadamente frío nos acompaña. Y otra cosa relevante es que, pues, cuidar a los pequeñitos al momento de mandarlos a la escuela, al momento de salir de casa con ese sotercito, chamarra ligera, aunque por la tarde la temperatura se va recuperando, esperando un ambiente templado. Seguimos con precipitaciones en el centro del país, también hacia el norte y noreste del territorio nacional. Actualmente tenemos diferentes sistemas que aportan precipitaciones. Por ejemplo, un sistema que se ha mantenido semestacionario, que aporta precipitaciones también. También una vaguada en superficie sigue generando inestabilidad. Las precipitaciones que se mantienen durante los próximos días son importantes en la Ciudad de México. Y también, por supuesto, en el Estado de México seguimos destacando la probabilidad de lluvia. Y hay que considerarlo al momento de salir de casa. En puntos como Querétaro, Puebla, Morelia, Cuernavaca, 21 a 25 grados como máxima. La probabilidad de lluvia, vespertina, nocturna. Y bueno, justamente también en las ciudades, pero en esos horarios, la inestabilidad nos acompaña. Y así va a extenderse durante el próximo martes, miércoles y jueves. Medio nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica. Mucho ojo. No hay que bajar la guardia si en estas jornadas, si en este lunes y el próximo martes, Los chubascos son más ocasionales. Van perdiendo intensidad estas precipitaciones, pero se renuevan. El próximo miércoles y jueves, mayormente nublado con tormenta eléctrica. Mínima de 15, máxima de 22 a 23 grados. Podemos apreciar como la lluvia se mantiene. Y hasta esta probabilidad otra vez va a ser bastante alta, incluso generalizada. Hay que recordar que también las precipitaciones severas no se han descartado. Incluso se han manifestado en la ciudad. Y hoy para el Estado de México, en Atizapán, en Tlendepantle, Naucalpa, Nesa, Chalco, Texcoco y Ecatepec. En el Estado de México también esperamos lluvia. Las máximas entre los 20 y 23 grados. Ambiente fresco atemplado. Seguimos con esta inestabilidad para las próximas 48 horas. Y no queda de otra más que considerarlo. Excermar precaución, salir de casa con mucho cuidado. Y también cargar ese paraguas. Toluca, mínima de 12, máxima de 18 grados en este arranque de semana. Mayormente nublado con tormenta eléctrica. El martes y el miércoles habrá más lluvia. Su probabilidad entre un 60 y 70% también porcentajes importantes. Bueno, recuerde que bastan de 20 centímetros de acumulados de lluvia para poder ser arrastrados por la corriente. Hay que solamente circular por avenidas seguras y principales. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!